cómo es vivir en la capital más fría de brasil te lo voy a decir basado en experiencia y si eres de esas personas que está pensando pero es que curitiba no es lo más frío de brasil exactamente pero los lugares que son más fríos no son capitales para entender entonces si estás viendo este vídeo desde cuba es de puerto la cruz desde maturín desde humana desde el tigre desde san félix desde el maracaibo y dices yo amo esto a mí me encanta el filo te tengo que decir algunas cosas para que te prepares porque tal vez el frío no es como tú piensas así en las películas que todo es bello muchas personas piensan que el frío aquí es juego que aquí realmente no hace frío que quien te dijo a ti que allá hace frío que tú lo haces por allá en alaska pero no aquí el frío no es juego es algo bastante importante cuando viene esa época de frío muchas asociaciones muchas ONG salen a la calle a recoger a las personas que le dicen moradores de ruas para llevarlos a lugares seguros no solamente a ellos sino también a las mascotas a pesar de ser un lugar frío muchas veces no cuenta con las condiciones por ejemplo si vas a un puesto de salud a la escuela en el autobús en las paradas más que todo te pasa muchísimo frío en esta región en el sur de brasil siempre tú debes saber cuántos grados va a ser el otro día cuánto grado va a ser hasta la hora cuánto vamos a estar en el final de semana para que ya tú te vayas programando para que ya esté preparado si te llevas el paraguas y te llevas un suéter si te llevas dos suéter si te llevas otro par de zapatos entonces tienes que estar muy pendientes con eso entonces el alquiler donde tú decidas vivir tienes que equipar con muchas cosas como alfombras cortinas para evitar que pase el frío y debes tomar en cuenta también que hay casas y regiones que son más frías que otras en mi primer alquiler me pegó bastante el frío porque era una casa mitad de cemento mitad de madera y aparte era una casa de los fondos entonces a medida que te vayas estabilizando debes buscar lugares donde no pegue tanto el frío donde no haya tanta humedad y también que desde invertir un poco de dinero para lograr evadir el frío en cuanto a la ropa a mí me ayudó muchísimo el brecho pero que hacía yo porque no sabía compraba un suétercito así este suétercito pero no más vale comprar un buen suéter inclusive yo compré un suéter que creo que me costó un real que aquí lo tengo mientras te estabilizas económicamente te sugiero que intentes comprar ropa de segunda mano en los brechos que la mayoría se encuentra en buen estado una tienda este suéter te puede costar aproximadamente 100 reales cuando recién llegué aquí a curitiba yo fui a un bazar benéfico y aproveché y lo compré ha pasado bastante tiempo aún lo conservo y miren la calidad y el buen estado en el que está hay días que aquí en esta región no para de llover por eso fue que decidí salir y comprar un calentador me vi muchísimos vídeos de cuánto iba a venir la luz aproximadamente total que eso no me impidió de ir y comprar mi segundo calentador exactamente así fue el primer modelo del calentador que me compré y les voy a contar lo que pasó lamentablemente con mi primer calentador tuve una mala experiencia porque yo pensé bueno esto es un calentador para para calentar el cuarto a la hora de dormir y a medianoche me despertó el olor a quemado entonces tuve que apagar el breque e intentar quitarlo entonces esto no es algo que ustedes lo van a dejar prendido que ustedes lo van a dejar cerca de ropa de cosas inflamables tienen que leer muy bien las instrucciones y son cosas que nosotros no estamos acostumbrados porque evidentemente los calentadores son esenciales aquí en esta región por eso yo decidí comprar este calentador pero más que todo para secar la ropa porque aquí cuando empieza el frío y la lluvia no hay manera de que esa ropa se seque a menos que la ponga detrás de la nevera este lo vas a conseguir en las tiendas brasileras y tiene nombre de aquecedor y tenía un valor de 280 reales buscando información me salía que este calentador usándolo una media de dos horas diaria me iba a venir la luz con un incremento de 40 reales pero esto no pasó porque esa semana hizo frío pero un frío parejo y la lluvia de más aprendí diariamente por un periodo de cinco horas ya yo estaba resignada que el valor de la luz me iba a llegar cara esta es una de las facturas antes de que yo comprara los calentadores el calentador normal y el calentador para lavar los platos y esta es la factura que me llegó después de más de un mes usándolo para el mes de abril este era el valor luego para el mes de agosto usando todos estos calentadores tuvo un incremento de 90 reales pero toma en cuenta que esto no es todos los meses por ejemplo aquí hay una semana en que hace bastante frío o hay tres días seguidos que pasa una frente fría y hace bastante frío las temperaturas bajan pero después vuelve a la normalidad entonces esto puede variar muchísimo claramente que cuando comienza el calor aquí ya dejamos de usar el calentador en el lavaplatos y este calentador también pero cada vez que lo prendo y lo uso estoy consciente de que la luz me va a llegar cara toma en cuenta que es importante el buen uso y manejo de este calentador nosotros no estamos acostumbrados pero debemos leer las instrucciones por lo menos no usarlo el calentador no enchufarlo de extensiones sino directamente del tomacorriente por lo menos este también tiene como que un sistema de seguridad que si se voltea si se llega a caer ya se para deja de funcionar entonces esto me gustó bastante también tienes que tener en consideración que si tienes por ejemplo el calentador del lavaplatos prendido el calentador del baño prendido y este calentador también prendido se puede sobrecalentar todo se puede derretir los el plástico entonces tienes que saber qué tal está ese sistema eléctrico en tu casa por lo menos aquí ya eso me pasó y se disparó el breque o sea que todo se apagó entonces cuando lo usamos por ejemplo el lavaplatos tenemos que apagar el otro o por lo menos no usar el del baño también yo te recomendaría que uses vitamina c antigripales que tomes bastante agua cosas calientes porque por lo menos a mí me pasó cuando llegué aquí que se me olvidaba beber agua como hacía frío no bebía agua y eso creo que es una de las peores cosas las personas que tienen dolores articulares tienen que llevar esto a consideración que el frío tal vez puede influir en esas enfermedades es obvio que nosotros no vamos a llegar a una ciudad fría y al instante nos vamos a acostumbrar no sea quien sea esto lleva cuestión de tiempo y no solamente por sentir el frío sino también en la forma de hacer las cosas de acostumbrarse a cada una de las cosas que debes hacer porque hace frío algunas personas me han comentado que la casa no se le pone así pero este es mi caso la casa se pone así como me la paso trabajando las ventanas tienen que permanecer cerradas y eso hace que la humedad prolifere y que salgan estos hongos o bacterias que también son dañinos para la salud por lo que va de año he tenido que limpiar una sola vez y pues ya vieron el resultado que después de pasarle cloro vinagre agua caliente queda bastante limpio a medida que va pasando el tiempo yo siento que soy más inmune que estoy aceptando más el frío y que me estoy acostumbrando es más yo creo que ya me está gustando bueno amigos si tienen alguna duda pregunta me la pueden dejar en los comentarios que yo voy a intentar responderla también recordándoles que siempre en la descripción de cada vídeo les dejo mis enlaces para que vayan y se unan a nuestra comunidad también si estás pensando en emigrar comprar pasajes aéreos comprar boletos terrestres te dejo el enlace directo para que vayas y nos escriban y hagas tu cotización yo soy Vicky en brasil y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo y ¡Suscríbete!